¿Qué pasa con la radio y la televisión? A pesar de esto, hace sólo 25 años que finalmente el mundo logró ponerse de acuerdo en la necesidad de hacer algo para controlar los efectos en el clima producidos por el hombre. Aunque la conciencia de que estábamos afectando el ecosistema del planeta es muy anterior, fue sólo con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1994 que finalmente los países trazaron una hoja de ruta para trabajar en serio en este problema que se hacía cada vez más apremiante. Esta convención dio origen a una sigla que durante este año será recurrente en los oídos de los chilenos, la COP, la Conferencia de las Partes o COP por su sigla en inglés. Es el órgano máximo de Naciones Unidas en materia de cambio climático. Es una especie de asamblea general a la que concurren todos los países que han firmado el tratado y en la cual se acuerdan compromisos de mitigación y adaptación al cambio climático. De esas conferencias surgieron el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. El Protocolo de Kioto buscaba la reducción en apenas un 5% de la emisión de gases de efecto invernadero en relación a los niveles del año 90. El problema es que el protocolo solo sería obligatorio cuando lo suscribieran los países responsables de a lo menos el 55% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, lo que recién ocurrió en noviembre del 2004 con la ratificación de Rusia. La aplicación de este tratado termina el 31 de diciembre de 2020, es decir, en poco menos de dos años. Pero la segunda etapa del Protocolo de Kioto, que contemplaba metas más ambiciosas para reducir las emisiones, tuvo un escaso compromiso de los países industrializados, como Estados Unidos, Rusia y Canadá, que no respaldaron la prórroga. Así estaba la situación cuando en la vigésimo primera conferencia sobre cambio climático, realizada en París, surgió el famoso Acuerdo de París, que entrará en vigencia al término del Protocolo de Kioto en el año 2020, cuyo objetivo fundamental es mantener, muy por debajo de los 2 grados Celsius, el aumento de la temperatura media mundial en relación a los niveles anteriores a la revolución industrial de hace dos siglos y medio. Esa meta, que ya parecía ambiciosa y difícil de cumplir, hoy resulta completamente insuficiente. La evidencia científica recopilada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas demuestra que al ritmo al que vamos, en algún momento, entre el 2032 y el 2050, habremos superado la barrera de 1,5 grados sobre el nivel promedio de la temperatura de la Tierra. Y los efectos de ese aumento serán más graves de lo que se estimaba hasta ahora. En este escenario de urgencia, acaba de terminar la 24ª Conferencia de las Partes en Polonia, ocasión en que la delegación chilena, liderada por la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, tuvo una relevante participación en las negociaciones de un instrumento clave para hacer efectivos los compromisos asumidos por los países en el Acuerdo de París. Ese instrumento clave es el llamado Libro de Reglas, que establece los procedimientos mediante los cuales los Estados deberán cumplir sus compromisos y demostrar transparentemente su cumplimiento. Y es en ese escenario, cuando se cumpla un cuarto de siglo, desde que el mundo finalmente tomó conciencia de la necesidad de una acción conjunta para combatir el calentamiento global, que Chile será sede de la 25ª Conferencia Mundial de Cambio Climático de Naciones Unidas. Durante dos semanas, Chile liderará el debate mundial sobre cambio climático en un momento histórico de la lucha contra el calentamiento global. A nuestro país llegarán los representantes de todos los países, con una sola misión, aumentar la ambición para alcanzar lo antes posible la meta de una economía global sin emisiones de gases de efecto invernadero. Y así como la ambición del hombre por la riqueza llegó a afectar el ecosistema de todo el planeta, la misma ambición, pero esta vez por seguir creciendo de manera sustentable, es hoy el único camino posible para que las futuras generaciones tengan la oportunidad de disfrutar los frutos de la tierra que recibimos de nuestros antepasados.